Hello mi amor, por acá te saludo con un hermoso buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miren esta carita feliz, miren estos ojos, miren esta sonrisa. Te cuento que hoy estamos, ah primero que todo espero que te encuentres espectacularmente bien y te son muchas bendiciones. Yo no sé, pero esta luz hace como que me vea bonita. Te cuento mi amor, te cuento, te recete, te contracuento. Se acabó el congreso, el que tanto esperé ha acabado de finalizar. Me encuentro en la casa de mi amiga, estoy en San José de Saco, es un corregimiento, ¿verdad? Sí, es un corregimiento de acá de Juan de Acosta, del municipio de Juan de Acosta, mi amor. Yo aquí estuve de misión, recuerden que yo les dije a ustedes que hubo un tiempo en que yo estuve misionando, mi amor, dándolo todo de mí. Les dejé un poquito en la misión, pero lo dimos. Y ella, la amiga mía, fue el que les mostré en el video de allá de Puerto Colombia y estuvo conmigo en todo lo que fue el congreso. Gracias a Dios, Dios nos premió de la mejor forma, mi amor. Lo vivimos, lo sentimos, ustedes fueron un gran apoyo y así inició el congreso. Antes, quiero aclararte, mi amor, solamente te voy a mostrar como tres, cuatro videítos porque en el congreso mi comunidad se llama, ojo, mi comunidad yo como que la compré, se llama Lazos de Amor Mariano. Nosotros damos charlas y hacemos oraciones fuertes, las cuales yo no les puedo grabar ni mostrar. Y las charlas son ya charlas como para misioneros y grabarles una charla es súper difícil porque uno lo va a vivir. Entonces yo les grabé, sí les voy a ser sincera, les grabé una parte de la adoración, mi amor. Espero que respeten la creencia de cada quien, yo porque sé que tengo muchas personas que son católicas que me siguen, se las dejé, mi amor, se las voy a dejar al final del video. Recibimos todos, 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 habíamos mil trescientos y más misioneros. Lo siento, pero tengo como hipo. Y todos, mi amor, recibimos sanación, recibimos la mejor bendición del mundo, que fue el salir a misionar, mi amor. Esa es la misión que el Señor, la petición que el Señor nos tenía para este congreso. Entonces, así inició. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. ¿A dónde vamos? ¡A el cielo! ¿Con quién? Con su sueño. La mamá de la revolución, ¿ah? Era la mañana. No importa lo que estés viviendo, no me importa la fragilidad, no me importa las obras grandes que ha hecho. Que era el mismo Señor en mí que dice, para ti que estás casado, para ti que estás soltera, para ti que eres abuelo, para ti que eres hijo, para ti que eres hija. Bien, Señor, coño. Bien, Señor coloses en benzo, sagrado, precioso, para que tú lo recuerdes, que escuches la vida, ese corazón. Es el corazón del amor Es el corazón del que te guarda a ti Y me guarda a mi Jesús Es el corazón preciosísimo, sagrado Puro, limpio, sin mancha Es el corazón donde se encuentran todos los misterios Los misterios de la redención Por eso no temas No temas para recorzar tu cabeza en ese pecho Déjate llevar Porque el Señor en ese momento nos está acogiendo Es el corazón que se abrió de pareja en la vida cruz Traspasado por la alza De la cual salió sangre y agua Es el camino que nos ha dejado el Señor Para encontrarnos con Él Hoy nos subvertimos Entramos por aquella llana de ese costado, Señor Y nos guardábamos en tu sagradísimo corazón En ese corazón De donde sale la sangre La sangre que oxigena, que rompea, que llega A todos los miembros De tu cuerpo místico que es tu iglesia, Señor Hoy te pido que envíes esa sangre preciosísima A este pequeño miembro de ese cuerpo hermoso grande de la iglesia A ese pequeño miembro que se llama Palazos de amor mareado, Señor Te pido que envío la botica de tu sangre, Señor Te envío la botica de tu sangre Hoy queremos decirte cosas Y queremos estar en el corazón Y queremos ser el corazón El corazón de la iglesia Para amar, para servir El corazón de la iglesia Es el corazón Es el corazón Aquel miembro que nunca deja de trabajar Que queremos ser Porque es un santo que nos dice Que la santidad sirve en lo cotidiano Especialmente nosotros como laicos Aquí todos somos laicos Tenemos nuestra familia Los que no piensan en tener su familia Somos laicos entregados al Señor Y vivimos la santidad en lo cotidiano Y el trabajo Vivimos la santidad con la familia Con los hijos Vivimos la santidad con los vecinos En la casa Estamos llamados a vivir esa santidad Y las cosas de no haber No nos recuerdan Que eso es como ese fue el amigo Que nos está recordando Por eso dan las cosas Bueno, mi amor Por acá me he encontrado Lo que era comprando unas camisas Porque teníamos que venir Era con blusas de imágenes Y recuerden que yo les dije Que yo no tenía Pero gracias a Dios No nos deja solo Así que aquí estamos, mi amor Compramos dos camisas Me regalaron lo que fue un rosario Un amigo Y compré un librito de estos De las oraciones del consagrado Ya por acá Nos encontramos lo que era Merendando Porque nos dan 15 minutos Para la merienda Y les digo que los deditos Están sabrosos ¡Suscríbete! 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 Te cuento Bueno, así iniciamos Iniciamos con lo que fue El rosario No le grabé el rosario Porque llegamos un poquito tarde Entonces el saludo es ¿Quién como Dios? Y la gente le contesta Nadie como Dios Y después de Dios, nadie como María Y después de María, nadie como San José Ay, miren mi camisita de San José Hermosa Bueno, y así, así, así vivimos el Congreso Mi amor, yo, o sea, estos pechitos siempre Y creo que muchas personas tienen esa misma duda de ¿Por qué le pasan cosas buenas a las personas que han sido de Mazá? Que han faltado mucho ante la voluntad de Dios Que tienen, o sea, que han hecho cosas malas Esa siempre ha sido mi duda De todas las cosas que explicaron en el retiro Esa fue, es como el retiro Esa fue la que más pam pam me dio Porque yo lo quería entender Yo no la había entendido Entonces yo siempre me había preguntado ¿Pero por qué a mí salgo de una cosa? ¿Me meto en otra? Si no, no es el modesto Es otra cosa, mi amor Entonces nos dieron muchas, muchas explicaciones A esa pregunta Pero la que más me llamó la atención Fue esta Mi amor, nosotros llevamos cuadernos para escribir Dice Quien envidie a una persona que está en pecado Y le va bien Sería en estos momentos la persona mala Que le están pasando cosas buenas Está mal porque Dios le está mostrando Para dónde se va Y yo dije, pero ¿cómo así? O sea, ¿para dónde se va a ir? Resulta y pasa que Todas las personas Bueno, hay personas que no lo hacen Hacemos obras de caridad Somos buenas personas Hacemos cosas buenas por un lado Ayudamos a esta persona Platicamos las obras de misericordia Si darnos cuenta Y eso es ganancia Entonces ¿A qué lugar no podemos No puede entrar Como por decir así La bendición de Dios sería Al infierno Y voy a hablar así Porque ustedes saben Cómo hablo yo Al infierno Entonces Si la gracia de Dios No puede entrar al infierno ¿Qué va a hacer Dios Con las gracias Que le sobran De esas personas Que han acumulado Si son tres, cuatro Graciasitas Por aquellas obras Que han hecho Tiene que dárselas De alguna forma Por eso es que Vemos que muchas personas Que son prácticamente Malas Hasta asesinas Les va bien Pero es por eso Pero que nos está mostrando Dios De que les está dando Gracias aquí en la tierra Porque ya luego De que Bueno Dios permite Y se arrepientan En vida Si no se arrepienten Ya sabemos Conde se van No se las puede dar Porque la gracia de Dios Ya en el infierno No puede entrar Ya es que El que no aprovecho No aprovecho mi amor Si no aprovechaste No aprovechaste Así que arrepentirnos Y Hacer cosas Que le agraden A nuestra alma Y ya Ahora ¿Por qué A personas como yo Como ustedes Como a mí Muchos No salimos de una Entramos en otra Por ejemplo En las enfermedades En muchas personas Que viven enfermas Pero son agradables Ante los ojos de Dios ¿Por qué ¿Por qué le está pasando eso? ¿Dónde están las gracias Que están sembrando? Sembrando O cosechando Mi amor Las gracias Las vamos a disfrutar En el cielo Si No nos las embarramos Antes Costeñamente Así que hablamos acá Pero mi amor Si seguimos así Uy yo estoy feliz Venga Que se venga otra Que yo la aguanto Ahora viene La procesión Y entrada De la imagen De la Virgen De el Carmen Que es la patrona De Lazo de Amor Mariano Así como Jesucristo Vivo al mundo La primera vez Por medio de ella Su segunda vez También será Por medio de ella Solo por una diferencia Que la segunda vez Será de una forma Lo va a ser Por medio de ella Va a ser A través de su corazón Inmaculado Va a ser A través de la Laerkosadración Por eso quiero queulation Música Bueno mi amor y no te voy a hablar más porque vas a ver más bien los cantos que hicimos, el concierto que hicimos Y la adoración Les voy a mostrar un poco que estaba hablando sobre la santidad Vivimos la Eucaristía con el hecho de que yo te diga que Dios te bendiga y te cuente lo que voy a hacer en la comunidad Por ejemplo ir a un retiro, ir a un congreso, esto y lo otro Agradecerle totalmente a Dios mi amor, esa es mi esencia Yo a Dios jamás, de los jamases, los voy a sacar de los videos No estoy aburrida ni nada de eso, sino que quiero que quede claro No los voy a sacar de los videos, siempre va a estar ahí Y sé que me vaya bien unos meses, me vaya bajito en otros Siempre va a ser voluntad de Él mi amor Y nada Les digo que a todos, a todas y todos Los tuve en mis oraciones Y en cada vez que decían Oren por las personas Que conocen o algo así Y yo claro Ahí está, ahí está mi familia de YouTube Ahí están todos mis amores Mi amor, ahora sí A ver, y ya saben que al final les voy a dejar un poco de lo que es la adoración Están fundada como ciudad Que compara Allá Estuvan las tribus Las tribus del Señor Y en la alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ahí están pisándoles los pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén Están fundada Con tu ciudad Que compara Amoridad De todos nuestros años De los cielos De los cielos De los cielos De los cielos Si tu corazón es como el mío, la vela madre mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, la vela madre mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, la vela madre mi hermano será. De la soberbia se derivan como causa natural todo el sorde de las operaciones del alma y aún las órdenes materiales. Ella envenena los actos del espíritu y es la principal destructora de toda virtud y de toda santidad. Todas las mujeres muy altas de santidad han derribado y hundido la perniciosa y maldita soberbia. Ella envenena los actos del espíritu y es la principal destructora de toda virtud y santidad. Todo pecador la lleva consigo y es más o menos escala. Todos los pecados tienen su bebé. Es la epidemia universal. Se introduce e infiltra en lo más secreto del corazón del hombre y de la mujer. Juan Sirena engañadora, con infernal malicia, lo adormece con la capa de la hipocresía y de la falsa piedad. El Señor, al correcto de Dios, al nombre sobre todo, no compréjenos. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Hermanos, en esta noche el Señor quiere sanar. En esta noche nadie encontrarás tocada y sediciosa mirada. Porque el que pide recibe, el que busca encontrar. Al que llamas le hable, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro del Cielo, que el agua que nos lavó en el bautismo remonte el curso del tiempo a través de las generaciones paternas y maternas de cada uno de nosotros. Para que esta familia entera sea purificada de todos los pecados, de todas las invocaciones a los poderes ocultos, hechas en ofensas del Santo Nombre de Jesús y de las maléficas influencias del mal y de los espíritus, por el poder del Nombre de Jesús. Declaro y pongo hoy bajo la soberanía del Señor todo lo que le pertenece material y espiritual y haya estado infestado, sometido en la acción del mal y de sus enjuaces. Hermanos, el Señor desde el día de ayer nos está pidiendo restauración familiar. Nos está pidiendo que busquemos familias santas, que seamos constructores de familias santas. Hermanos, únanse a la oración para pedir que todas las familias de esta hermosa comunidad de lazos sean santas. Familias que se renuevan por el perdón, familias que se renuevan por la fidelidad a Jesús, familias que se renuevan por la gracia de Dios. A las familias que en ese momento están pasando dificultades, el Señor las va a sanar y las va a restaurar. Pero basta con que tengan fe, basta con que cada uno de ustedes ponga en manos del Señor la intención que tanto desean. Las infidelidades del esposo, las infidelidades de la esposa, los desanelos de los hijos, las lejanías de los hijos de las hijas desobedientes. Y darle al Señor que restaure las familias tanto que necesitamos. Padre eterno, infunde tu santo Espíritu en el corazón de tus hijos. Ilumina las oscuridades de su ser, donde todavía no alcanzan a luz. Muéstrales a todas las personas que necesiten su perdón y todo pecado que no hayan confesado. Descubre cuánto en su vida te hagas desagrado y las torpezas del Espíritu. Te integramos hoy, Señor, todas las puertas abiertas de esta familia que permiten que el maligno se introduzca en su existencia. A tus pies, Señor, pongo todas las ocasiones en las que han rehusado a perdonar. Es el momento, hermanos, que ustedes perdonen. Es el momento que abran el corazón al perdón, a la gracia del Señor. Te entrego todos los pecados y te doy gracias por tu perdón y por tu amor. Con el poder de tu preciosísima sangre que brotó de tu sagrado corazón y de tus santas llagas lava el corazón. Purifícalos con esa agua viva que brotó del costado abierto y envuélvalos en tu luz. El Señor quiere entregar sanación a sus hijos para que les sirva bien. Quiere que los hijos que sean sanados el día de hoy, de cualquier enfermedad, sean testimonios para ellos. En este momento, el Señor va a pasar por los vacíos. Recuerden, hermanos, que es solo la fe va a estar. Que hay que dar el salto a la fe. Así como la mujer saltó a tocar el manto del Señor. Y yo los invito a ustedes, hermanos, para que no tengan miedo. Para que sientan el amor de Dios. Sientan la fuerza y el poder de Dios. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!